Son las campanas de la Navidad Dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad Hey, Navidad, na, Navidad Dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad Campanas por doquier, resuenan sin cesar Proclaman con placer, que hoy es Navidad Campanas por doquier, brillando con fulgor Felicidad lleno, cantando en Santa Claus Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad Hey, Navidad, na, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Son las campanas de la Navidad Son las campanas de la Navidad Son las campanas de N, A, V y D, A, D Son las campanas de la Navidad Son las campanas de N, A, V y D, A, D, A, V y a ti En la Navidad Son las campanas de N, A, V y a ti Gracias.